Bienvenido a varios ejemplos sobre cómo convertir longitudes métricas. En nuestro otro video, mostramos cómo podemos usar esta tabla a continuación para convertir longitudes métricas, moviendo el punto decimal hacia la izquierda o hacia la derecha según la conversión de la unidad. Pero en este ejemplo, mostraré cómo también podemos usar fracciones unitarias para realizar conversiones de longitudes métricas. Lo primero que debemos reconocer es que esta tabla provista está usando el metro como la unidad básica, y, por lo tanto, la unidad más pequeña en esta tabla sería un milímetro donde un milímetro es igual a una milésima de metro. La unidad más grande sería un kilómetro que equivale a mil metros. Aviso para nuestra primera conversión, estamos convirtiendo centímetros a metros, o de esta unidad a esta unidad. Lo que significa que un centímetro es igual a 0.01 de un metro. Entonces, un centímetro es igual a 0.01 de un metro. También podríamos multiplicar ambos lados de esta ecuación por 100 y usar la conversión, 100 centímetros. Es igual a un metro ahora, para configurar esto, vamos a escribir las unidades dadas como una fracción. Entonces, vamos a escribir 425 centímetros sobre uno y ahora varnos a multiplicar por una fracción unitaria. Para que esto funcione, debemos asegurarnos de tener los centímetros en el denominador para que las unidades de centímetros se simplifiquen, y la conversión será de centímetros a metros. Entonces, ahora, podemos usar la primera conversión o la segunda conversión dependiendo de si queremos multiplicar o dividir. Usemos esta primera conversión de la tabla, por lo que como son iguales, la fracción unitaria sería un centímetro en el denominador y 0.01 metros. En el numerador observe de esta forma, los centímetros se simplifican y este producto nos dará nuestra longitud en metros. Multiplicar por 0.01 es lo mismo que moviendo el punto decimal a la izquierda dos veces. Sigamos adelante y verifiquemos eso. 425 veces 0.01 es igual a 4.25. Por lo tanto, nuestra conversión es de 4.25 metros. Sin embargo, quiero mostrar cómo se ve esto si fuera a usar la segunda conversión. Si buscamos un similar tendríamos 425 centímetros sobre 1. Veces nuestra fracción unitaria ahora sería de 100 centímetros. Es igual a un metro nuevamente, observe cómo se simplifican las unidades de centímetros. Pero ahora, esto nos daría 425 dividido por 100 metros. Bueno, dividir por 100 es lo mismo que multiplicar por 0.01. Y, solo para verificar esto, observe 425 dividido por 100, todavía es 4.25. Entonces, cualquiera de las conversiones funcionará, cuando multipliquemos y cuando dividamos. A continuación, queremos convertir kilómetros a metros de aquí a aquí. Observe que un kilómetro es igual a 1000 metros. Avancemos y configuremos esto. Escribe las unidades dadas como una fracción. 2.5 kilómetros. Más de una vez nuestra fracción unitaria. Donde, nuevamente, los kilómetros deben estar en el denominador porque queremos simplificar los kilómetros. La conversión es a metros y, nuevamente, la conversión es de un kilómetro igual a 1000 metros. El kilómetro se simplifica y este producto realizará nuestra conversión. Multiplicar por 1000 es lo mismo que mover el punto decimal a la derecha tres veces. Avancemos y verifiquemos eso con la calculadora. 2.5 veces 1000. Es igual a 2500. Entonces, esto sería 2500 metros. Esta última conversión es un poco más complicada. Queremos convertir 0,72 hectómetros a decímetros. Debido a que nuestras unidades no involucran medidores, tendremos que realizar dos conversiones. Primero, observe que un hectómetro es igual a 100 metros. Y, además, un decímetro es igual a una décima, o 0.1 metros. Entonces, debido a que tenemos dos conversiones, tendremos que multiplicar por dos fracciones de unidad. Comenzaremos con 0.72 hectómetros. Más de una. Primero convertiremos hectómetros a metros, eso requerirá una fracción unitaria, luego convertiremos metros a decímetros. Entonces, para la primera conversión que queremos, hectómetros en el denominador, metros en el numerador. La conversión es un hectómetro igual a 100 metros. Entonces, tenga en cuenta que tenemos las unidades correctas porque los metros se simplifican, y nos quedan 0.72 veces 100. Dividido por 0.1 decímetros. Esto será lo mismo que dividir entre mil pero sigamos adelante y verifiquemos esto en la calculadora. 0.72 veces 100. Dividido por 0.1. Sale a 720. Entonces tenemos 720 decímetros. Bien, eso lo hará para este ejemplo, espero que les haya resultado útil. Escribete. Si es muy fácil. No es un elemento.